Hola, ¿qué tal mis queridos suscriptores, clientes y amigos? Los saluda Leiber Díaz. A través del video del día de hoy, conoceremos en detalle todo lo que tiene para ofrecerles la Mazda CX-30 en su versión Grand Touring LX modelo 2022. Si están interesados en adquirir un vehículo con estas características, con gusto se pueden comunicar a mi número personal que les dejaré aquí en pantalla. Estoy esperando su llamada, su mensaje, para adicionarles el crédito hasta por el 100% del valor de este vehículo, la retoma de su auto usado para que estrenen y se lleven uno como este, o lo que ustedes requieran. Recuerda que si te agradan los videos que se emiten a través de este canal, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, comenta y comparte. Ahora vamos con la presentación de este vehículo. Para esta versión de la CX-30 vamos a contar con tecnología LED, tanto para sus luces medias como para sus luces altas. Tendremos luces de marcha diurna con tecnología LED, sistema inteligente de iluminación frontal, el cual nos va a brindar la mejor visibilidad posible en carretera sobre todo, pero sin estorbar a otros conductores que puedan venir en la vía. El vehículo se encargará de eso automáticamente. Contaremos con el sensor de luz, sensor de lluvia, allí podremos apreciar sus luces direccionales, las cuales se incorporan en sus espejos retrovisores laterales. Así se aprecia desde la parte trasera y allí tenemos su tercer stop. Como detalles estéticos vamos a contar con bocel cromado en la parte inferior, acabados en piano black para la zona de sus pilares. Esta versión de la CX-30 equipa unos rines de aluminio que son de 18 pulgadas. Llegan en una tonalidad gris oscuras. Vamos a tener sistema de frenos de disco para las cuatro ruedas. En la parte delantera son discos ventilados y en su parte trasera son discos sólidos. La propuesta de seguridad por supuesto que es completísima en esta versión de la CX-30. Primero que todo vamos a tener una estructura de cinco estrellas en las pruebas de choque llevadas a cabo por la Euro NCAP. Y en cuanto a su equipamiento vamos a tener sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de frenado EBD, asistente de frenado de emergencia BA. Recordemos que estos sistemas se complementan para que tengas frenadas seguras sin perder el control de tu vehículo en distinto tipo de situaciones y terrenos. Tendremos control de tracción, control de estabilidad, G-Vector y Control Plus que es una tecnología que te ayuda a encarar las curvas de manera más segura y confortable. Asistente de arranque en pendiente, señal de frenado de emergencia. Contaremos con el sensor de punto ciego el cual nos va a alertar cuando un vehículo o una motocicleta precisamente incursione en el punto ciego de nuestro auto. Tendremos alerta de tráfico cruzado, unas ayudas de seguridad avanzada como lo son el asistente de frenado delantero, el asistente de frenado trasero. Las luces inteligentes también son un mecanismo de seguridad. El control crucero adaptativo también es una medida de seguridad dado que va a prevenir choques con el vehículo que va en la parte delantera por si éste llega a reducir su velocidad. Vamos a tener alerta al conductor por si los patrones de conducción no son los óptimos el vehículo nos va a alertar sobre ello. Asistente de permanencia en carril. Dentro de su cabina vamos a estar protegidos por un total de 7 airbags. Contaremos con los frontales para el conductor, para el pasajero, laterales de tórax en ambos costados, laterales de cortina en ambos costados. Estos se despliegan desde aquí, abarcan parte delantera, parte trasera para proteger así la cabeza de los ocupantes y un séptimo para las rodillas del conductor. Como ayuda de estacionamiento para esta versión de las X30 tendremos sensores en su parte delantera, en su parte trasera y una cámara de 360 grados para ver todo lo que está ocurriendo alrededor del vehículo. Esa cámara se activa automáticamente al colocar el vehículo en la posición de reversa o al presionar este botón que tenemos por acá. La vamos a visualizar en la pantalla de Infoentretenimiento y contaremos con unas líneas guías dinámicas. Si colocamos el vehículo en reversa, sobre la parte izquierda vamos a notar la visual de la parte trasera y sobre el costado derecho todo lo que está ocurriendo alrededor del vehículo. Es como si tuviésemos una cámara en la parte superior del auto. Como detalles estéticos vamos a tener este atractivo spoiler el cual se complementa muy bien con su tercer stop y hace que luzca hermosa esta parte de las X30. Si a eso también le añadimos esta línea LED que tenemos por aquí realmente la apariencia de esta versión va a ser muy atractiva. Vamos a contar con una doble salida de escape. Vamos a tener sistema de apertura de puerta sin llave para su baúl que para esta versión se puede hacer de forma eléctrica desde el puesto del conductor, desde un botón que está aquí o desde el tercer botón de la llave si lo dejamos presionado. Contaremos con una capacidad de baúl declarada a través de ficha técnica de 295 litros de capacidad. Eso comprende esta zona de aquí en donde vamos a tener una luz de cortesía LED. Por supuesto podremos retirar esta bandeja cubre equipaje si así lo necesitamos. Bueno, la podemos dejar en esta posición. La podemos quitar por completo si necesitamos optimizar el espacio aquí. En la parte baja contaremos con llanta temporal de repuesto, un subwoofer, esto es para potenciar los bajos del sistema de sonido que para esta versión es Bose o Bose. Aquí tendremos el gato y todo lo que tiene que ver con la herramienta necesaria para llevar a cabo el respectivo cambio. Si necesitan más espacio de baúl podremos abatir la segunda fila de asientos en disposición 60-40 y así como abrimos el baúl lo podremos cerrar desde la llave, desde el botón que está en el puesto del conductor o el botón que está aquí. Estando la primera fila de asientos bajo mi posición de manejo y siendo yo un colombiano de estatura promedio, no soy el más alto, tampoco soy el más chiquito, debo decir que voy bien. Voy bien de las rodillas, voy bien de la cabeza, así que la mayoría de los colombianos vamos a ir bien en cuanto a espacios en la Mazda CX-30. Bueno, ¿qué tenemos en la segunda fila de asientos? Iluminación LED en la parte superior, agarraderas por aquí con unos ganchos para sujetar cosas, tendremos materiales plásticos aquí en la parte superior, manijas cromadas de las que lucen muy bonitas, por aquí tendremos detalles en cuero, por aquí vamos a tener detalles en cuero color café que le da ese efecto de elegancia al interior de las X-30. Tendremos acabados en piano black para la zona de los elevavidrios. Tendremos cinco apoyacabezas, todos son ajustables en altura, eso ayuda a mitigar lesiones del cuello, cinco cinturones de seguridad, todos son de tres puntos, anclajes Isofit para sillas de bebés, rejillas de aire para la segunda fila de asientos, esto es bastante útil para que los niños o sus familiares que vayan acá atrás también se refresquen. Hay portadocumentos por aquí, un apoyabrazo central, el cual viene con dos portabebidas incluidos. Una de las ventajas que tiene la Mazda CX-30 respecto a sus competidores es precisamente lo que tenemos aquí debajo del capote. Cabe destacar que eso depende del usuario final, de sus necesidades, de qué es lo que está buscando, si está buscando ahorro en combustible, si está buscando potencia, o está buscando el equilibrio perfecto de estas dos y eso es precisamente lo que ofrece Mazda CX-30. En esta versión vamos a tener un motor con tecnología Skyatt G, motor a gasolina, funciona con combustible corriente, esa es una ventaja de Mazda CX-30, funciona con combustible corriente. Skyatt G recordemos que es un conjunto de tecnologías que emplea Mazda, que si hacemos énfasis en su motor, lo que hace es optimizar los consumos de combustible y contribuir contaminando lo menos posible el medio ambiente. Para este vehículo yo siempre he manifestado que tiene unos consumos que se mueven para este motor entre los 35 y 45 kilómetros por galón, dependiendo como siempre los hábitos de conducción del usuario final. En mi canal ya hice una prueba sobre los consumos de este vehículo y ahí pueden tener una idea más precisa sobre ello. Pero como les digo, esto dependerá finalmente de la conducción de cada uno de ustedes. Esta versión tiene un motor con un desplazamiento de 2.5 litros, para lo cual ese consumo que le acabo de mencionar no está nada mal para un motor de esta magnitud. Ese motor permite desarrollar 186 caballos de potencia y 250 Nm de torque. Es un vehículo bastante ágil, con el cual se van a divertir mucho y lo van a disfrutar demasiado sobre todo en carretera cuando requieran hacer sobrepasos y demás. No es para nada sonso. De igual forma pueden notar que es un vehículo compacto y con esa potencia créanme que lo van a disfrutar muchísimo. Complementando eso vamos a tener una caja automática de convertidor de par de 6 velocidades. Eso nos va a ayudar precisamente con esas sensaciones dinámicas y deportivas a la hora de conducir nuestro vehículo. Así que en CX-30 van a tener un vehículo muy interesante de conducir. Lo pueden llevar con tracción a sus ruedas delanteras sistema 4x2 o con tracción a sus cuatro ruedas sistema All Wheel Drive. Esta es la caja de las CX-30 en su versión Grand Touring LX. Tendremos las posiciones de parking, reversa, neutro y el modo drive donde ya podremos conducir el vehículo de forma normal. Si necesitamos una dosis extra de poder podremos activar el modo Sport. Si deseamos una conducción 100% manual podremos pasar esta palanca hacia el costado izquierdo y aquí vamos a tener el modo manual activo. Hacia abajo le metemos cambios y hacia arriba le sacamos cambios. En la parte central del panel de instrumentos se me notifica en qué posición voy marchando en el vehículo. Si voy primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta. O como ya lo mencioné podremos emplear los Padre Chiefs. Y aquí tendremos cambio más costado derecho, cambio menos sobre el costado izquierdo como los vehículos de Fórmula 1. Vamos a contar con freno de estacionamiento electrónico. Hacia abajo lo quitamos y hacia arriba lo colocamos. Con eso nos evitamos tener palancas incómodas en esta zona de aquí o pedales peligrosos en esta zona de acá para el freno de estacionamiento. También contaremos con el sistema de Auto Hold en el cual podremos ir conduciendo nuestro vehículo por supuesto en dry. Si llegamos a un semáforo o un trancón que sea muy demorado podremos activar el Auto Hold y de esa forma podremos retirar nuestro pie del freno aún dejando el vehículo en dry. Estas son las llaves de las X30. Son unas llaves inteligentes. En ellas vamos a tener interruptores para bloquear el vehículo. Los espejos se abaten electrónicamente. El segundo botón nos sirve para desbloquear el vehículo. Los espejos se despliegan automáticamente y se encienden unas luces de bienvenida si así lo hemos configurado. Con el tercer botón podremos abrir a la distancia su baúl de forma electrónica. Allí mismo por supuesto lo podremos cerrar y con el cuarto botón podremos apagar su alarma interna de intrusión. En todo caso contamos con el sistema de apertura de puerta sin llave con el cual el vehículo puede estar bloqueado como en este caso pero si me acerco y tengo las llaves conmigo puede ser en mi bolsillo bastará con colocar la mano en la manija para que el vehículo se desbloquee. Para bloquearlo bastará con alejarnos si así lo hemos configurado o pasando nuestros dedos por esta zona de aquí. Aquí en la parte delantera vamos a continuar con esa atmósfera de elegancia de buenos materiales a los cuales nos tiene acostumbrado cada vez más Mazda. Y en esta versión Grand Touring LX por supuesto que no es la excepción. Incluso desde la versión Grand Touring 2.0 ya vamos a sentir esta atmósfera porque lo que cambia respecto a la LX son algunos detalles pero es decir ese tema de elegancia de buenos acabados lo vamos a tener desde esa desde la Grand Touring 2.0 Luego la Touring y la Prime cambian un poco el aspecto se sigue viendo bien ya es cuestión de gustos la combinación de colores café en el caso de la Grand Touring y azul en el caso de la Touring y la Prime pero a nivel de acabados a nivel general vamos a tener cuero por muchos lugares. Tendremos unos asientos tipo cubo que vienen forrados en cuero este cuero viene con micro perforaciones en la parte de las piernas, glúteos parte de la espaldar esto ayuda a que no se acumule tanto el calor al interior del vehículo. Estos asientos cuentan con regulación electrónica en distancia hacia adelante hacia atrás elevar el asiento bajar el asiento bajar únicamente la zona de las piernas o elevar esa zona únicamente ese es un detalle que no todos lo tienen el espaldar también lo podremos regular de forma electrónica y ajuste lumbar de forma electrónica para cuando se vayan desde Bogotá hacia la Guajira hacia la costa hacia Cali esta zona de aquí vaya mucho más cómodo ustedes la pueden ir acomodando como lo prefieran algo súper interesante y es que tenemos memorias eso de las memorias es buenísimo dado que si viene la esposa y les desarma la posición o el esposo también y viene y les desarma la posición de los espejos la posición del asiento del espaldar etcétera e incluso la altura del Head Up Display la próxima vez que ustedes se suban presionan un botoncito y ya se acomoda nuevamente a ustedes esa explicación de cómo funciona eso recuerden que la doy en los tutoriales en este únicamente hablo de lo que tiene el carro en los tutoriales explico cómo se hace todo e incluso las dos memorias secretas también las explico en los tutoriales o las personas que me brinden la confianza de adquirir el vehículo conmigo con Leiber Díaz se pueden comunicar a mi número personal bueno tenemos memorias para guardar la posición de manejo son cuatro en total para el resto del vehículo tendremos materiales como volante forrado con cuero detalles cromados en la parte de estos botones en la parte inferior luce muy bien más detalles cromados por aquí por toda esta zona luego cuero por aquí cuero por acá esto que está aquí en blanco no crean que esto viene así en blanco esto es una cinta protectora que ustedes como propietario del vehículo se la quitan cuando ya estrenen su carro ya sea para dejarla negra normal o en su defecto para dejarla negra normal pero con protección PPF apoya brazo central con cuero en la parte superior cuero como les decía cuero por todos lados acá en la parte superior tenemos unos plásticos tratados aquí vamos a tener cuero detalles cromados por aquí piano black piano black por acá en los elevavidrios todo eso se protege y apoya brazos con cuero ok contaremos con vidrios de regulación eléctrica todos son de un solo toque para bajar y para subir la posibilidad de abatir esos espejos retrovisores laterales desde aquí y la posibilidad de regularlos electrónicamente cabe destacar que este espejo retrovisor y este que está acá por supuesto son electrocrómicos es decir que el vehículo que va en la parte trasera no nos va a encandilar porque ellos se atenúan automáticamente para precisamente evitar encandilarnos y tener incidencias en el camino y demás ok contamos con una llave inteligente como ya se los había mencionado por ello tenemos un botón de encendido como el carro es automático pisamos el freno oprimimos el botón de encendido y ya le damos vida al carro se nos proyecta automáticamente el head up display en el head up display podremos ver la velocidad a la cual va nuestro vehículo sin necesidad de desconcentrarnos de la vía es decir vamos mirando la vía ahí podemos mirar la velocidad a la cual va el carro y no tenemos que bajar la mirada hasta acá hasta el panel de instrumentos sino que todo lo tenemos allá en el horizonte ahí también se nos va a indicar lo del sensor de punto ciego eso es bastante chévere ya saben que lo he experimentado y eso me alerta sin necesidad de yo mirar los espejos cuando viene un carro de un lado o del otro o una moto salen como unas ondas y me alerta lo del punto ciego pero ahí en el head up display es bastante interesante tener esa opción allí allí también podré ver el control crucero la función de adaptativo por llamarlo de esa forma recuerden que es control crucero adaptativo si lo voy adaptando ahí puedo ir viendo todo eso entonces son varias cositas chéveres que nos permite ver el head up display su panel de instrumentos vamos a tener medidor de revoluciones parte izquierda medidor de velocidad en la parte central podremos cambiar la interfaz un poco con el botón info eso se los explico en los tutoriales y sobre el costado derecho temperatura y cómo está el tanque de combustible del carro en el costado derecho izquierdo perdón del volante tenemos interruptores para manipular el info entretenimiento subir bajar volumen etcétera comandos por voz sistema de bluetooth para vincular el celular con el carro responder colgar llamadas desde acá tenemos control crucero adaptativo en el control crucero adaptativo les doy un ejemplo configure mi carro para que se vaya a 100 km por hora ejemplo voy en carretera está todo despejado el carro se va solito a 100 km por hora sin que yo tenga que estar acelerando si se topa con otro carro que va adelante y por ejemplo se va a 60 km por hora este solito va bajando la velocidad hasta equilibrar los 60 km por hora a la que va el carro que va en la parte delantera y con este botoncito que está aquí puedo yo adaptar una distancia que se pegue más al carro de adelante o que vaya un poco más alejado eso lo convierte en un control crucero adaptativo tendremos un total de 12 parlantes firmados por Bose o Bose realmente la sensación de sonido es espectacular en este vehículo es una de las cosas que más me gusta de la versión con motor de 2.5 litros el tener el sonido Bose el otro no está para nada mal el anterior pero este realmente hace la diferencia está muy bien la verdad se complementa con una pantalla de infoentretenimiento de 8.8 pulgadas está enfocada hacia el conductor es tipo flotante para distraer la mirada lo menos posible de la vía mientras miramos el infoentretenimiento y está enfocada hacia nosotros para que tengamos una vista total y plena de lo que está ocurriendo en el infoentretenimiento ese sistema es compatible con Android Auto y CarPlay con lo cual ahí podremos ver aplicaciones de interés diario como Waze Google Maps Spotify entre otras entonces buenísimo tener eso allí se manipula 100% desde acá desde el botón multicomando la idea es conducir concentrarnos en la vía y si necesitamos realizar algo allí podremos hacer algunas funciones a través de comandos por voz o en su defecto desde acá desde acá podremos manipular el infoentretenimiento tenemos accesos directos aquí para ingresar para devolvernos para ingresar al brujo el agua al navegador al entretenimiento o a la música a la pantalla inicial al home y con este joystick que podemos navegar a través de las distintas opciones subir bajar volumen desde acá tenemos por supuesto un buen sistema de ecualización para subirlo de los bajos los agudos direccionar el sonido hacia adelante hacia atrás hacia la derecha hacia la izquierda etcétera ok vamos a tener un sistema de climatización automático dual es decir yo puedo colocar una temperatura de mi lado y por ejemplo si voy con mi pareja mi esposa etcétera ella puede colocar una temperatura de su lado con un compañero con quien sea alguien puede colocar la temperatura que quiera en la parte de al lado y la temperatura que sale por los ductos para la segunda fila de asientos tiene que ver con una combinación de lo que configuremos aquí en la parte delantera aquí tenemos ya varios interruptores para manipular el sistema de climatización desempeñar adelante desempeñar atrás luces estacionarias contamos con ranura para CD tenemos una salida de USB por aquí un espacio para colocar el celular puede ser ah bueno acá tenemos un espacio que personalmente utilizo para guardar moneditas por acá aquí tenemos un porta bebidas que viene oculto con esta bandejita bastante útil debajo de su apoyo brazo central podremos bueno podremos configurarlo de esta forma correrlo hacia adelante o hacia atrás y aquí tendremos un buen espacio con una felpa para que no estén sonando las cosas una salida USB otra de 12 voltios y una ranura para micro SD tenemos esto que sirve para dividir espacios aquí en esta bodeguita que tenemos aquí para guardar dólares de un lado pesos del otro o como ustedes prefieran una guantera con un leve control de descenso pero con un espacio bastante bueno no está nada mal caben a la perfección unos libritos muy interesantes que les voy a entregar el día de la entrega del vehículo en la parte superior espejo para soles con espejo de vanidad incluido luces de cortesía incluido iluminación LED para todo el carro porta gafas por aquí y un sunroof de regulación eléctrica a través de un solo toque se lleva automáticamente la cortina se cierra también a través de un solo toque ahí si me toca ir por la cortina y cerrarla y también podremos elevarlo un poco para ventilar un poco la parte interna del vehículo y así mismo darle un aspecto más deportivo al carro si elevamos un poquito esa colita ahí cerramos y acá cerramos mis queridos suscriptores clientes y amigos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado el video si es así háganmelo saber con sus comentarios con sus manitos arriba y si les agradó la Mazda CX-30 o cualquier otro vehículo de la familia Mazda y quieren adquirir uno les agradezco mucho si me brindan la confianza de ser yo quien les gestione absolutamente todo el crédito la retoma de su vehículo usado en parte de pago si están en el exterior y cuando lleguen a Colombia quieren estrenar su vehículo Mazda yo les tengo todo absolutamente todo listico para que simplemente vengan y lo recojan si están en otra ciudad también de hecho no tenemos que vernos personalmente hasta el día de la entrega incluso hay negocios que hago y nunca me veo con los clientes de lo contrario aquí en Kyoto Motors nos podemos ver el día de la entrega nos conocemos y yo personalmente les entrego al detalle su nuevo vehículo Mazda gracias por la confianza gracias por estar aquí en el canal nos vemos en una próxima ocasión bye bye